Hola, ¿qué tal? Yo soy Memo Díaz Martín, soy fotógrafo y artista visual. Actualmente presento las piezas Loner y dos piezas de la serie La Nación Maricón para la exposición El Futuro Es Queer. Y bueno, pues estas tres piezas tienen que ver con la sexodiversidad, con críticas al sistema político, al sistema patriarcal, al sistema que ejerce como cierta hegemonía y cierto poder sobre las sexodiversidades y las personas disidentes. Y bueno, a partir de la fotografía yo trato de hacer una crítica y una sátira también, ¿no? De estas realidades que nos tocan y que podemos cambiar también a través de la ficción y la fotografía.